y le explicamos a Juanfer que nosotros de comprar la transferencia definitiva del jugador era muy difícil Juanfer estuvo revisando las posibilidades y al final él decidió aplazar la venta de sus derechos deportivos y lo vinculamos solo por un contrato profesional por el año 2023 esa posibilidad se puede renovar a final de año esperamos renovarla de manera permanente y una vez definida la no compra de la transferencia definitiva que tenemos esa amenaza que en cualquier momento puede llegar una oferta por Juanfer y se nos pueda ir porque ese es el acuerdo que tenemos pues que yo creo que es un mito si te pones a ver un partido se resuelve en dos segundos no son los 90 minutos haciendo goles es una estrategia de que cada equipo saca sus mejores armas y todos tiran a ganar en el caso mío siempre me preparo bien siempre son especulaciones de lo que es el físico mío pero bueno, eso hace parte del fútbol, de la vida y bueno, yo no voy a cambiar eso y bueno, estoy feliz donde quiero estar y sé que con la ayuda de mis compañeros voy a dar lo mejor no soy yo solo, somos muchos y bueno, en algún momento del partido voy a decidir otro va a decidir, pero ese es el equipo prima eso, no priman los nombres y ese es el fútbol yo creo que cuando uno gana cosas, las ganas en equipo y eso hace parte del fútbol y mi estado físico, pues bueno sabemos de la experiencia del doctor él lo vio, lo manejo como era y bueno, yo no tengo nada más que decir yo vengo preparado a Argentina todos saben lo que es el fútbol argentino con el entrenador que estuve y pues bueno, de esa pregunta pues no tengo nada que decir más no tengo nada que decir más y ya está lo mismo en el entrenamiento lo mismo años 스�DY